No olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy vengo con un haul de Barbie De hecho tengo otra muñeca que no es Barbie pero igual se las voy a mostrar ya que no encontré muchísimas cosas en esta ocasión Pero bueno sin más ni más vamos a empezar y voy a empezar con una que encontré en el tianguis Y de hecho esta ya se las había mostrado en mi Instagram así que si me sigues en Instagram seguramente ya la viste Pero bueno vamos a empezar y empiezo con esta que es una Skipper de los 60's Vean eso, está preciosa, esta es de esas que tienen las piernitas de Benden Snaps o se le pueden quedar así Y me gusta porque ya ven que luego hay unas que son de esas que se doblan y no quedan tan dobladas las piernas Y con esta no se batalla nada vean, o sea tiene como algún mecanismo que hasta se escuche, escuche Si ve raro, pero si se doblan perfecto las piernitas, las manos igual tienen este, esta como que yo creo que está quebrada de adentro Porque no se le dobla muy bien, pero esta si ven, si se le alcanza a doblar un poco Entonces este, creo que se me hace como que se quebró de adentro porque vean esta no se dobla Pero originalmente supongo que se dobla Las manitas este, son así nada más de esta manera que tiene como este, o sea para voltearlas Y vean que bonitas las manos, están bien bonitas, o sea me gustaron las manos Entonces bueno, ella la encontré en el tianguis Me la dieron en dos dólares y no traía ropa, pero dije bueno no importa porque esta Skipper es súper antigua, súper rara Y aparte yo ya tenía la ropita esta, entonces bueno pues llegué y le puse la ropita Y vean su cara, tiene pestañas e injertas, está súper bonita, me encanta Y esta Skipper no la tenía, les digo yo tenía la de pelo café, pelo castaño Y tenía una rubia, pero no con este como strawberry bland Con este tono y esta carita no la tenía, entonces me dio mucho gusto De hecho cuando la vi yo pensé que era Scooter, la amiga de Skipper, Scooter Que he andado atrás de esa muñeca por un buen tiempo ya y no he podido encontrarla Pero yo así como cuando la vi así como que oh Scooter y resultó que era Skipper Pero bueno de todas maneras está padre, entonces sí es esta, está padrísima Entonces bueno pues sí, encontré esta Skipper de los sesentas, me pareció padrísima Vamos a ponerla ahí Y bueno la siguiente, bueno continuamos con lo del tianguis Encontré esta, vean esto, encontré una Rosie O'Donnell Esta muñeca me fascina No tanto por la, por el personaje en sí Este o por la persona, la verdad no sé mucho sobre ella Pero sí sé que fue muy 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 popular en los noventas Y no sé, la verdad no conozco mucho sobre su historia Pero la muñeca en sí yo la quería porque me parece que es una muñeca muy bonita Se parece mucho a la persona, a Rosie O'Donnell Me encanta que tiene los dientes así por fuera, me encantan los labios O sea, me encanta todo Ella viene, trae sus aretes así de perla Trae su ropa original Y ella les digo, yo la quería esta muñeca porque No sé, es como una, como una señora Esta creo que podría ponerla como en mi escuela de Barbie Podría ser la, no sé, la Yo me, me, su cabello Saben que me recuerda a una directora que tuve en mi escuela Una, bueno acá le decimos principal Pero creo que en muchos países es directora Una directora de una escuela que tuve Me recuerda muchísimo, muchísimo a ella Sobre todo el cabello, creo que porque es de los noventas Y así tenía el cabello a esa persona Entonces este me recuerda mucho a ella Por eso yo la veo y la veo así como que ella podría ser una directora de escuela Y aparte como está vestida No traía los zapatos, esos zapatos yo se los puse Pero si trae sus calcetas, vean Trae sus calcetas originales Me pareció padrísimo Y bueno le puse estos zapatitos Porque yo sé que Rosie Otano normalmente andaba así como Con zapatos así flash No era muy de tacones ella O no es muy de tacones Y esa es de esas también que se le doblan las rodillas Pero a esta siento que no se le dobla tanto A ver si la puedo levantar por aquí, vean No, no alcanzo a levantarle Pero si ve no se le dobla mucho la pierna Pero si es de esas que se doblan Este, los bracitos No, los bracitos solamente para enfrente De hecho ni siquiera se sacan hacia afuera Nada más para frente y para atrás O sea, así, nada más así Para afuera no se sacan Pero está preciosa La verdad estoy fascinada con esta muñeca Esta me la dieron en 5 dólares Lo cual me pareció un buen precio No se me hizo tan cara Porque les digo, es antigua Y aparte trae su ropa original Está bastante cuidada Les digo, el cabello Es de ese cabello que lo trae así como No sé, como spray Está durísimo Pero pues para tener tantos años Creo que está muy muy cuidada Entonces por 5 dólares No dudé ni un segundo en agarrarla Entonces bueno, pues es esta Y me encanta Está bien bonita Pero sí, es la Rosie O'Donnell Y los zapatitos Estos le quedaron perfectos Aparte que necesitaba unos zapatos Que estuvieran grandecitos Porque para que le pudieran entrar Con el calcetín Porque ya les digo Me encanta que trae esos calcetines originales Entonces con esos zapatos Sí le entran Entonces bueno, pues le puse esos Pero está padrísima Y luego fui a la tienda de segunda Y en la tienda de segunda Encontré esta Que es una Barbie Y este vestido no lo traía De hecho yo le abriaba Para poner el vestido Porque ya sé que no me gusta enseñar Las muñecas sin ropa Este Pero en mis videos Pero sí Esta muñeca me costó 1.99 La volví a meter en la bolsa Nada más para que vieran Este lo que me había costado Y bueno Pues vamos a Sacarla Pero sí Esta es una Made to Move Y siento yo que una Made to Move Por 1.99 Por 2 dólares Está súper bien Y bueno Esto la compré en la tienda Thrift City Que es acá No es Macal en Texas Donde yo vivo En el Valle de Texas Y bueno Pues está muy muy padre Vean eso Se le doblan sus rodillas Se le doblan sus El de aquí O sea todo bueno Ya saben Ya conocen las Made to Move Entonces bueno Me pareció padrísima Y creo que ella es la La de Valette Creo que ella es la Made to Move de Valette Me parece que ya la tengo a ella Pero pues igual La encontré Y no dudé en agarrarla Porque por 2 dólares Una Made to Move Creo yo que está súper bien Y pues les digo Nada más le puse este vestidito Así rapidito Para el video Pero sí Agarré esa Y también agarré esta Y esta igual No venía con el vestido Pero busqué entre mis vestiditos De Skipper Y encontré este Y creo que le va perfecto De hecho creo que se lo voy a dejar Porque ella igual Venía sin ropa Y ella también Me costó un 99 De hecho las encontré El mismo día Esa y esta Había sacado muchas muñecas Pero la mayoría de las muñecas Como que no me gustaban mucho Y esta Este Estas dos fueron las que me gustaron Entonces bueno Y vean ella Qué bonita Ella es una Una amiga de Skipper De las Babysitting Skipper's Girls Si no me equivoco Y vean Ella es morenita Está súper bonita Entonces bueno Pues le puse este vestido Y creo que le queda perfecto De hecho les digo Yo creo que se lo voy a dejar Porque me gustó mucho Como se le ve Pero sí es esta Está bien bonita Y es una de las amiguitas De Skipper De la Creo que de las de De las que De las niñeras De las babysitters Entonces bueno Pues me pareció Muy 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 bonita Me encanta esta muñeca Creo que está súper preciosa Y por eso la agarro Porque de hecho Amigas de Skipper Así como que de las nuevas Creo que no tengo ninguna Creo que es la primera Que encuentro Que me gusta Porque sí he encontrado Pero no No me ha gustado mucho Y esta me pareció Muy 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 bonita Tiene su blazo doblado Creo que es para cargar el bebé Creo que lo puedes poner el bebé Y lo tienes así como cargado Y bueno pues nada más Tengo que ponerle zapatos Pero sí Es esta Está bien bonita Me encantó Pero sí Esas dos Me costaron 1.99 cada una Como ven aquí Eso sí 1.99 1.99 5 dólares Y ella 2 dólares Pero creo que fue Una muy muy buena compra Y la última que encontré Es esta Y esta como ven Obviamente no es una Barbie Pero es una muñeca De los noventas Y ella se llama Little Miss Magic Hair Pequeña cabello mágico Y bueno vean Tiene el cabello todo rubio Pero ella lo padre Pero ella lo padre Es que si le pones Agua fría O hielo frío O hielo frío O hielo Perdón Cubos de hielo Por ejemplo Ella le cambia su cabello A colores Se le hace el cabello verde Rosa Naranja O sea como un arcoiris Entonces me pareció Padrísimo No puedo creer que la encontré Traía su cabello Un poquito enredado Pero Pues nada más La peiné Y le quedó muy muy bien Su cabello Entonces bueno Pues es esta Esas son mis muñecas favoritas De los noventas De hecho yo llegué a tener una Ella es muy parecida A la Little Miss Makeup Que también le Le frotabas así como Agua caliente o fría En el cachete Y se le apareció el corazoncito Ese ya lo trae Se le aparecía como maquillaje Vaya Y Y la verdad es que No me acuerdo yo Si yo tuve La del maquillaje O esta Sé que tenía un corazón So muy posible Que haya sido este Y no la otra La que yo tenía Y yo estaba confundida Todo ese tiempo Pero Yo la tenía Desde que tenía como 5 años Y Si Estaba en el quince Entonces este De los ochentas Me acuerdo Si Entonces yo me acuerdo Que la tuve Por muchísimos años Y Un día Desapareció Como muchas de mis cosas No sé que le pasó Pero entonces Ahora que tengo esta Pues me dio muchísimo gusto Haberla encontrado De hecho había encontrado Una hace Hace tiempo Pero No tenía el pelo tan bonito Entonces este La verdad Creo que la vendí La verdad No me gustó mucho Esta me encanta Tiene el cabello Muy 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 cuidado Y pues la verdad Es que me encanta Pero si Es esta Es la Little Miss Magic Hair Super cute Y les digo Y les digo si Yo la tuve Este De pequeña Estoy segura Que era ella La verdad No estoy como que 100% segura Si era ella O la del La del Maquillaje Pero Si Estas son mis compras Del día de hoy Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Voy a tratar Voy a poner un video En mi tiktok Sobre ella Con el cambio de cabello Así que si quieres Siguerme en tiktok Búsquenme como Igual Laura Trebuan O Laurita Trebuan Y Bueno pues Ahí los espero Porque si Trataré de hacer Un video Sobre ella Ya cambiando el cabello Para que vean Como es que le cambia Y pues eso Lo voy a hacer Yo creo que allá Porque O a lo mejor Hago un short aquí La verdad No sé como lo voy a hacer Pero Pero si Síganme en mi tiktok Ahí he estado subiendo Videos también Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos